este es el intro muy pero más bien es como que conexión con la última canción entonces como que brinca pero bueno muy ambiental todo esa voz no sé quién será va the emptiness machine banda ya conocemos esta canción es el single de la década increíble increíble lo de esta canción todos ya vimos el vídeo musical pero bueno vamos a darle otra vez porque me parece increíble esta rola me encanta pero no 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 tienes idea de cuántas veces la he escuchado desde que salió no me canso de esta rola me parece una absoluta joya lo de mike shinoda qué pedo lo de mike shinoda qué o sea qué clase de genio es mike shinoda hay que pensar pero también que linkin park fue de aquellos pioneros que hicieron a los videoclips los videoclips o sea el pináculo de los videoclips desde siempre linkin park ha sido desde indien crawling todo eso bro no entonces bro masterclass de videoclips y lo siguen haciendo lo siguen haciendo a día de hoy cosa que siento que se ha perdido mucho la verdad los videoclips porque pues ya no se ven como antes de la ciudad temardo bro temardo dios mío temardo dios que piensa en lo que vaya forma de regresar de linkin park vaya forma de regresar con esa rola imagínate estas un día cualquiera ves el linkin park va a hacer algo y sacan esta rola, qué pedo con eso, qué pedo, what the fuck, luego creo que ayer también subieron una entrevista, Mike Shinoda, con alguien, no la he visto completa, pero vi que ellos ya estaban digamos formados, o sea el regreso ya estaba pactado desde el 2023 bro, desde el 2023, 2023, cómo logras que eso no se lique en pleno 2024, la verdad es que yo en 2023 estaba diciendo bro, nunca voy a volver a ver a Link, nunca voy a ver a Linkin Park, mientras Mike Shinoda ya tenía a Linkin Park de regreso, qué onda con ese brother, cut the bridge bro, no mames con esta rola, no mames que en esta rola, Visualizer. Luego también dijo bro, según, según recuerdo, dijo, ya teníamos más de una docena de canciones de Linkin Park, ya teníamos, creo que cuando le preguntan de que, cómo, cómo decidieron integrar a, a, a Emily, de que, dice Mike, ya teníamos más de una docena o una docena de canciones, y fue cuando dijimos, y qué tal si ella las canta, bro, quién sabe cuándo fue eso, pero el disco tiene 11, quién sabe cuántas canciones hicieron en total, y quién sabe cuántas rolas perdidas, que no escuchamos de Linkin Park existen, eso está muy cabrón, este también me parece un temardo, me parece un temardazo. ¡El pianito! Dios, esa aura como, como mística que tienen en el fondo, esas armonías, un poquito canto, como, las vibes que les da, bro, increíble, bro, increíble, bro, increíble, bro, increíble, ¡Qué banger, bro! Que banger Que banger No Bro, 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 bro Que temardo Que temardo Dios Luego Heavy is the ground, bro Bro Heavy is the ground Y para esta Quiero ver La Inauguración de Worlds Bro Esto también es God Dios, güey Me emociono, bro Güey Linkin Park saliendo del piso No Es increíble Cómo rapea Este perro, ¿verdad? Es un crack En lo que hace Todo lo que hace Es perfecto Hay algo que Mike Shinoda No haga bien Ay, güey Hay algo que Mike Shinoda No haga bien Por Dios 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 Bro, creo que Estos güeyes No 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 te estás dando cuenta De que Estás entrando A la final de League of Legends Con música de Linkin Park De fondo Creo que estos güeyes No están No están No No tienen idea De 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 lo que está pasando Güey Entrando a la final Con Linkin Park De fondo No Creo que no Creo que no No lo No lo analizas No lo Dijieren, bro Si te soy honesto La primera vez que escuché Heavy is the Crown Como que no me hizo mucha gracia Y dije Mmm Pues bueno O sea Ok Va Te la compro Está buena Pero No es The Emptiness Machine Por ejemplo Pero con el tiempo El amor que le ha agarrado Esta rola No manches Amazing Y luego Over Each Other Creo que Te diría que es Mi menos Favorita La verdad Ayer la escuché Sin el video musical Porque Como que el video musical Si te llega a distraer Un poco De que quede Demonios estoy viendo Y es También Como que Le agarré Un poquito más Es que siempre La instrumentación De Linkin Park Es otro nivel Bro O sea Get your Screamy Pants On Y luego Empieza esa madre A ver Vamos a ver El Casualty Audiovisualizer Ese Ese es Mike Chinon Eso si Dije Que Chinga Que pedo Bro Está Está crujiendo Mucho la voz Te va a pasar Algo Mike Cuídate Está buena La rola Es un completo Banger La neta Pero A mi gusto Personal No sería Una rola Que podría Escuchar Y escuchar Y escuchar Y escuchar Y escuchar Y escuchar No 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 A mi gusto ¿Verdad? Pero Sinceramente Está Muy buena Está El Banger Está ahí O sea Claramente La escuchas Y te dan ganas De Ojitar Eso sin duda Seguimos con Overflow Que Según recuerdo Es que no me acuerdo Muy bien Pero Esta me flipó Dios Vibes Mucho más Espaciales Esto creo que Es una faceta De Linky Park Que no habíamos visto Esto es Completamente Siento yo Un poco más Experimental Para ellos Salirse un poco De 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 su Zona de confort Porque tiene Ritmo Hasta un poco De trap Sacas Yes Dios Dios Se viene El drop Dios 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 No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? vato y rollo que rollo con este mardo qué es eso nada increíble oro increíble overflow ok tu face esto también salió como single lo escuché y creo que a esta por ejemplo también me va a pasar como heavy is the crown que como que al principio como que no pero luego va empiezo también como que se con ese sinte filtrado un poquito heavy is the crown un poquito faint esos 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 esas vibes pero que esta es un poquito más one step closer no esto esto también da demasiadas vibes como shut up when i'm talking to you shut up sino así decía shut up el scratch bro el scratch yo no sé si todavía hay gente diciendo esto no es linkin park para ti hermano para ti para ti tu face aprobado la neta aprobadísima vamos con stein no me acuerdo de esta la neta pero linkin no es que si ya está hecho chingado linkin park debería ser el soundtrack de the the stranding 2 kideo kojima ahí te la dejo esto si se escucha un poquito más abril la vinch no sé me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gusta me agrada me agrada me agrada y luego tenemos hay game view everything i had me acuerdo porque la escuché ayer poquito más pesadita también no vale 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 me agrada me agrada un poco dura la letra no durita la letra pero está buena está buena está buena pasable aprobada aprobadísima eso sí no no me sonó a algo anterior de linkin park la verdad no me dio vibes original original ayer view everything i had vamos con la última con la última good things go guitarrita dios que es el mic que es el mic y ahí empieza ya el intro otra vez con ese final tremendo álbum bro tremendo álbum vaya regreso de linkin park de otro nivel sinceramente pero no pudo haber sido mejor a mí me encantó el disco completo de inicio a fin glorioso glorioso mis favoritas todas todas son mis favoritas pondría en último no sé bro quizá casualty casualty quizá hay gay view everything i had y de ahí ya pues nos vamos para arriba mi más favorita de todas pero nada está muy complicado sea es que tienes machines increíble con the bridge otro nivel heavy is the crown no manches la que más me sorprendió creo que es overflow planeta explorando nuevos nuevos sonidos mi buen mike shinoda en general una carta de amor a toda la historia de linkin park perfectamente puedes ver tributos a canciones a himnos en este disco referencias inspiraciones a toda su carrera musical desde el principito hasta el último disco con el último disco one more light con over each other o sea entonces yo creo que abarcaron todo le dieron al público todo y yo creo que cualquier fan de linkin park puede estar feliz con esto a mí me parece me parece increíble un 11 de 10 este disco la verdad muy bueno me encantó me encantó me encantó me encantó muy buen disco muy buen disco me gustó mucho voy a escuchar este disco mucho los próximos 10 años